Y agradezco mucho a la Conabio que me haya invitado a dar esta presentación. Está un poco triste porque los otros días que había venido, incluso este, hay muy poca gente en este espacio, pero ya nos lo comentaste, de que hay cerca de dos mil personas que nos están viendo, así que ya eso me pone un poco más contento, de que haya más gente que conozca estos temas. Y antes de empezar la presentación, tengo que decirles dos cosas. Uno es que, aunque me invitaron para dar este tema, que se llama Perspectivas de la entomofagia en México, voy a poner un poco rebelde y entonces les voy a hablar de otro tema que tiene mucho que ver, no se espanten. Y al final sí les voy a hablar sobre el tema y si quieren saber un poco más sobre las áreas que yo manejo, pues les voy a dejar mi dirección electrónica para que me contacten y podamos platicar un poco más. O sea, 15 minutos, ya me los estoy gastando, pero 15 minutos es muy poco para hablar sobre este tema y sobre el tema que acabas de manejar hace rato. Y aparte de eso, la otra segunda cosa que les quiero compartir, y ya me estoy saliendo de mi área, es que traje unos botecitos de insectos, y si me puedes ayudar, entonces bien fácil, los abren y se los comen y ya después podemos ver si están muy ricos. Y justo para hacer un poco más interactiva esta idea de los que no han comido insectos, pues puedan degustarlos. Y como somos bien poquitos, también esa es otra cosa que está, bueno, la idea, mientras menos burros, más nos toca chapulín. Miren, como les comentaba, o sea, no quise empezar con este tema de la entomofagia en México sin antes abordar unos temas que precisamente tienen que ver… A ver, voy a intentar, sin antes abordar estos temas que justamente son las bases de la novena semana de la diversidad biológica, es decir, nuestra diversidad, nuestra alimentación y nuestra salud. Nosotros en los últimos años hemos hecho investigaciones al respecto y justamente es lo que les vengo a platicar en esta primera parte de esta plática. Entonces, esto, nuestra diversidad y nuestro ambiente. ¿Qué pasa o qué ha pasado en los últimos 40 años, desde la década de los 70 hasta 2015, con algunos parámetros que son muy importantes para determinar la salud del ambiente? Entonces, en esta primera gráfica lo que nosotros hicimos fue tomar diferentes bases de datos, en esta particular de la FAO, donde nos dice que el cambio de uso de suelo ha cambiado drásticamente desde los años 70 hasta 2015. Cambio de uso de suelo quiere decir que estamos cambiando selvas y bosques por zonas agrícolas y básicamente policultivos. Entonces, desmontamos amazonas y sembramos aceite de palma y entonces estas cifras más o menos son en términos de millones de toneladas de hectáreas, estamos hablando de unas 200 millones de hectáreas que se ha cambiado de ser selva y bosque a zona agrícola de policultivo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los gases de efecto invernadero y con el uso, el consumo y producción de fertilizantes? Entonces, en los últimos 40 años también ha habido un aumento muy drástico, que si lo ven, la emisión de CO2 va más o menos a la par de la producción de los fertilizantes. Entonces, estas gráficas son a nivel mundial, no particularmente para México. Rápido, si se dan cuenta, hablar de cambio de uso de suelo también implica disminución de las especies que en ese lugar, que en esa selva o que en ese bosque existían. Entonces, seguramente hay una gran cantidad de especies que incluso ni siquiera sabemos que existían y ya no están, ya no las podemos determinar, ya no les podemos poner un nombre científico. En nuestra alimentación, ya lo han comentado, pero en términos de datos es súper importante que vean esta gráfica y se emocionen, pero de manera negativa. Entonces, antes el principal producto alimenticio o el principal producto agrícola era maíz y ahora en estas fechas es caña de azúcar. Entonces, caña de azúcar en términos de biomasa, en términos de toneladas, es el producto que más tenemos de manera difundida en los agrosistemas. Y le sigue maíz, le sigue trigo y le sigue arroz. Pero esta batería de más o menos 15 distintas especies son las que nutren al mundo. El 90 por ciento de la población mundial se nutre con básicamente 14 especies de plantas. Y en términos de animales, lo que más se consume es la leche, seguida por la carne de puerco y seguida por la carne de búfalo y con la carne de vaca y después con el pollo. Y entonces, esto es lo que observamos desde los años 70 a 2015. La caña de azúcar es lo que venden verde y fíjense cómo ha aumentado su producción a lo largo de estos 40 años. Y esta línea en azul es la producción de aceite. Y esto tiene un poco que ver con esto que les pongo. Las sopas instantáneas, es decir, la sopa marucha que se comió en la mañana, desde 2012 hasta la fecha, ha mantenido su producción en 100 billones de raciones anualmente. Y el consumo per cápita de bebidas azucaradas, es decir, la combinación ideal actual, que es maruchan más coca, es 163 litros per cápita. O sea, un mexicano… este dato es para México. Un mexicano en promedio al año consume 163 litros de bebidas azucaradas. Y básicamente la mayoría es coca, porque la Pepsi como que no sabe tan bien. Y en términos de nuestra salud, entonces aquí sí estamos… Bueno, aunque este dato es mundial, en unas diapositivas más adelante les enseño qué es lo que pasa con México, que la obesidad, el sobrepeso y la cantidad de azúcar que nosotros tenemos en la sangre, ha aumentado drásticamente desde los años 70 hasta la fecha. Este es un análisis y justamente por eso les quería dar esto antes, porque si bien el doctor Burges y el doctor Sarucán hablaron un poco por separado de salud, ambiente y alimentación, en esta gráfica podemos englobar estos tres componentes. Lo que nos están diciendo estos componentes, que simplemente lo que hacemos es una correlación de todos esos parámetros que nosotros hemos analizado y entonces lo que encontramos es que estas flechas rositas están muy juntas a estas flechas azules y muy cerca a estas flechas verdes. No les está diciendo nada a eso que les estoy diciendo ahorita, sino simplemente en lo que se traduce es que la producción de caña de azúcar se correlaciona íntimamente con la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. Entonces, un poco, si se dan cuenta, es más o menos evidenciar cuáles son las rutas de a dónde se va tanta producción de azúcar que estamos haciendo en el campo. Y entonces, una de esa gran producción se va a nuestros cuerpos y se está almacenando y entonces por eso tenemos un aumento de cantidad de glucosa en nuestra sangre. Y por otro lado, la flecha en verde tiene que ver con los fertilizantes. O sea, es decir, para tener una gran producción de caña de azúcar necesitamos explotar y necesitamos utilizar grandes fuentes de energía fósil, de petróleo, y entonces eso está ligado también, obviamente, a problemas ambientales. Entonces, son estas tres visiones, pero que en esta gráfica podemos hacer más o menos un recuento de qué es lo que pasa como en términos sintéticos. No estamos diciendo o proponiendo una relación causa-efecto, pero si hay este tipo de correlaciones, lo más seguro es que eso exista. Para México, aunque no somos el primer lugar en sobrepeso y obesidad, perdón, o sea, pero para allá vamos, o sea, es decir, seguramente para allá vamos, lo que sí somos el primer lugar, y se los pongo así como, México es el primer lugar en, uno quisiera que fuera el primer lugar en fútbol, o sea, que FIFA ya después de haber ganado un mundial, pudiéramos ser primer lugar de acuerdo a la FIFA, pero entonces aquí ya les pongo que es el primer lugar en muertes por diabetes. Entonces, cuando empezamos a hacer este análisis, veíamos que China e India es el que más muertes por diabetes tiene, pero China e India en términos poblacionales es mucho más grande que nosotros, entonces ya cuando hacemos una tasa de mortalidad, que es por cada 100 mil habitantes, resulta que no, que la tasa de mortalidad es mayor en México, este rojo, véanlo así claramente, que cualquier otro país. Todos estos datos en realidad están un poco subestimados y aunque aquí tenemos 80 muertes por cada 100 mil habitantes, seguramente esa cifra es un poco mayor. Entonces sí, está muy mal, pero entonces a lo mejor esta parte de la presentación los estoy deprimiendo mucho, pero hay como superhéroes, en este caso, esto es, y es un poco lo que platicabas hace rato, o sea, el superhéroe es toda la biodiversidad ancestral que hay en el país, no hay otra. Entonces, lo que nos pusimos a hacer desde hace más o menos unos tres meses, que nos ha costado mucho trabajo, pensamos que iba a ser muy difícil porque Conavio ya tenía las bases de datos, y sí las tiene, y de hecho casi toda esta información es basada en las bases de datos de la Conavio, pero esta ya es más o menos una síntesis de todas las especies comestibles que hay en México y las categorizamos no solamente por región, sino por si son peces, incluso si son peces de agua dulce o si son peces marinos y en qué región están, también obviamente ya de los que les voy a hablar, de los insectos, que parece ser que sí hay cerca de 500, es lo que la doctora Julieta Ramos El Orduy, que es la eminencia incluso mundial en este tema, rescata que hay 500 especies. Entonces, no es una contradicción, nosotros en el 2012-2013 hicimos un recuento de que sí son 500, pero en realidad también son 350, porque hay unas que en realidad no se utilizan de manera frecuente y no tienen una relación muy íntima con los pobladores, por ejemplo, mosca doméstica, aunque puede ser comestible, en realidad no hay ninguna etnia que se coma la mosca como tal. Entonces, aunque pueda ser un poco menos de 500, en realidad ya decir 350 especies de insectos que se comen en el país es bárbaro, considerando que solamente nos alimentamos el 95 por ciento de toda la población mundial se alimenta de 14 especies. Entonces, tenemos así un mar y donde más tenemos diversidad es en el centro del país, en toda esta parte. De hecho, yo hubiera pensado que esta región sea un poco más rica, pero en total, en el número de especies comestibles, de plantas, de animales y plantas, llámese quelites, llámese leguminosas, llámense semillas, tenemos cerca de 1.500 especies. Entonces, es eso lo que comentabas, o sea, como que no nos hemos dado cuenta que la cantidad y la variedad de especies nos puede ayudar no solamente desde el punto de vista de la nutrición, sino también desde el punto de vista de mejorar el ambiente y de tener sistemas de producción agrícola sustentable. Y bueno, eso es como… o sea, no lo voy a desglosar, pero… Por ejemplo, nosotros pensábamos que íbamos a encontrar un poco más de quelites, esas plantas que se consumen las hojas tiernas y los tallos tiernos, encontramos cerca de 170 especies. Y en el jardín botánico comentan que hay 500, no sé si… porque nos vas a hablar después, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que también fueran 500, y si es así, esa cifra ya casi llegaría como a 2.000, ¿no? 2.000 especies de… 2.000 especies comestibles en México. Y ahora sí les voy a hablar de insectos. Que ya les está… ya habíamos comentado de la cifra de 500. Aunque sean 500, aunque sean 350, incluso aunque sean 100, si yo les pregunto también a ustedes cuántas especies de insectos comestibles conocen, me van a decir una, que es la que… tal vez, ¿no? O incluso más. Pero son muy pocas, ¿no? Y teniendo un panorama de los insectos a nivel mundial y después relacionado con México, a nivel mundial se reconocen entre unas 1.000 y entre unas 2.000 especies, ¿no? Según los autores. La FAO dice que más o menos son cerca de 2.000 especies. Entonces, los trabajos que nosotros hemos hecho dan más como a que sean mucho menos, porque hay sinonimias y hay, como les digo, algunas otras que en realidad no se utilizan de manera habitual. Entonces, esas tampoco las podemos considerar porque no tienen una costumbre como tal, ¿no? Pero aún así, sean 1.000 o 2.000, son muchas. Lo que es muy importante para México es que tiene un cuarto de esa diversidad. Entonces, 500 especies son exclusivas de nuestro país. Y ahí sí, en insectos, México ocupa el primer lugar en biodiversidad, al menos, de especies de insectos comestibles. Y les voy a hablar de una especie en particular, que justamente es la que les di a probar. No se los dije antes porque a lo mejor no se los iban a comer, pero todos estos insectos, todos estos botecitos que les di son individuos que fueron extraídos de campos de cultivo donde son considerados como plaga. O sea, esta especie de ortóptero tiene una historia muy interesante, porque Fray Bernardino de Sagún ya lo explicaba súper bien y en esos términos decía que el acachapulín, que es este, era el chapulín de milpa, que se comía muy frecuentemente en muchos lugares y por la mayoría de los habitantes. Entonces, tenemos esta idea reciente occidental, en donde cualquier maleza ya no es un quelite y cualquier insecto debe ser considerado como plaga. Y entonces, Esfenem purpuracens, que es esta especie, sí es un enemigo, pero desde el punto de vista ancestral es uno de los alimentos más importantes y una de las fuentes de proteína más importantes, al menos en el centro del país. Y lo que nos dimos a la tarea es hacer un análisis de distribución potencial y de distribución real de esta especie en particular en los cultivos donde era plaga y obtuvimos un dato muy interesante, que es este. A nivel nacional y cada año podemos obtener 350 mil toneladas al año, solamente de este chapulín, de una sola especie, se dan cuenta, que evidentemente es muy abundante. Y entonces hicimos cálculos para saber en qué nos puede beneficiar tener 350 mil toneladas. Con 350 mil toneladas le podemos dar de comer, no sé dónde está, creo que aquí, a 9 millones de personas al año, con raciones de 25 gramos al día. Podemos, en términos ambientales, podemos disminuir las emisiones de CO2 y de metano, si intercambiamos la proteína de comer carne de vaca a comer estos insectos, entonces podemos bajarlo 10 veces, entonces eso es considerable. Y algo que les puede interesar a gente que quiera volverse rico, es que con 350 mil toneladas, se dan cuenta, a lo mejor lo podemos multiplicar por 5 dólares, entonces eso nos da cantidades a niveles de millones y millones de dólares. Entonces, son potenciales industrias incipientes que tendríamos que cuidar justamente, porque ahorita se viene toda la oleada del mundo occidental, que ya está viendo que este recurso es potencial. Entonces, hace… bueno, desde hace como 2014, a mí me han llegado varias propuestas de muchas empresas, de Estados Unidos sobre todo, para que podamos hacer el cultivo de este insecto, y ya lo masifiquemos, y pues todavía no lo he hecho, porque si no ya ahorita fuera muy rico y ya no estuviera aquí, pero la idea justamente no es esa, es que estos recursos sean aprovechados con un concepto que se llama manejo sustentable de negocios, o negocios sustentables, en donde la comunidad participe, que es lo que ya hemos visto en otras presentaciones. Y pues creo que ya es la última, sí, ya es la última. Como les digo, si hay algunas otras dudas, pues me las comentan. Este es todo el equipo con el que he trabajado a lo largo de estos años sobre el tema, y este es mi correo electrónico, por si quieren preguntar algo más. Gracias. Gracias. Gracias.